Y iba a bañarme. Llenos de emoción y dándole gracias a Dios, fueron las reacciones de los protagonistas al momento que el gobierno sandinista, a través de la Promotoría Solidaria de Juventud Sandinista, realizara la entrega de sillas de ruedas a estas personas en su mayoría de la tercera edad, que por algún tipo de incapacidad se les ha complicado movilizarse de un punto a otro. Pero hoy, gracias al compromiso de un gobierno cristiano, socialista y solidario, podrán mejorar su condición de vida. Muy alegre, me siento que estoy agoniza sentada en esta silla, agradeciendo a la chayito, a la chayito y a Daniel Ortega, que está haciendo por todas las ancianas y todos los pobres. ¿Llora de alegría? De alegría, y soy muy contenta ahora que estoy en esta silla por lo sé que me ha hecho. Yo me siento bien agradecida con esto que está haciendo el comandante y la Rosario Morillo, porque son los dos que ellos se preocupan por las pobrezas de nosotros. Podemos ver que esta silla va a bailarle bastante. Ah, claro que sí, con esto es una gran ayuda que yo tengo, esto es lo que yo esperaba. Este medio auxiliar vendrá a contribuir a la mejor movilización. Ahora podrán realizar sus diligencias con mayor facilidad y en el olvido quedan los difíciles momentos que tuvieron que pasar para poder ir a alguna parte. Un beneficio que nos está apoyando para movernos hacia la cita, como decía el muchacho, le agradecemos mucho por la labor que él hace y que se interesa por estos ancianos y por muchas personas más, se le agradece. En San Carlos se entregaron 30 sillas de ruedas a igual número de protagonista. De igual manera, los jóvenes de la Promotoría Solidaria realizaron la entrega de más sillas en los otros municipios de Río San Juan. Carlos Bravo, Multinoticias.